A la obra, a la voz desde el momento en el cual se desata el escándalo, escuchen, ¿eh? Mirá, te autorizo a que leas eso que te escribí ahí más arriba, ¿sí? Y te digo que lo que publicaron en Pamela a la tarde no fue autorizado por mí. Tergiversaron todo y no es algo que fue autorizado por mí, para nada. Me sacaron de contexto y pusieron cosas que yo no dije. Esperen que sigue. No fue autorizado por mí eso. Para nada autorizado por mí lo que sacaron hoy en Pamela a la tarde. De ninguna manera. Tengo todos los textos donde digo que no se publica nada, que yo no hablo con la prensa y que hablen con mi abogada. Bueno, bien. Lo que me dice puntualmente... Igual, perdón, Tommy, una cosa. Yo creo que está bien la aclaración, pero es algo que él tendría que hablar justamente con quien haya hablado en el programa de Pamela, porque este es un programa aparte. Bien. Me autorizó entonces, nosotros no ponemos nada, por lo menos yo, nada al aire sin autorización o sin el permiso del protagonista en cuestión. Entonces, como recién escuchamos la autorización, les leo lo que me escribe Javier Nacelli. Te aclaro que lo publicado en el programa de Pamela a la tarde, reitera, jamás fue parte de una nota en exclusiva con el periodista mencionado, sino todo lo contrario, que no sé quién fue el periodista. Bueno, esto fue parte de un lamentable engaño por parte de él mismo en un momento de absoluta presión por el hecho de no poder ver a mi hijo por más de tres meses, al pequeño Salvador. No saber nada de él. Así mismo, vengo soportando por él innumerables calumnias e injurias por parte de la madre de mi hijo a quien no quise ofender. Es todo lo que tengo para decir y me disculpo si hace falta, palabra de Javier Nacelli, pero todo lo publicado fue sacado de contexto sin autorización y tergiversal. Palabra de Javier Nacelli, clarísimo en su postura y me parece que lo rescatable es que pide disculpas si en algún momento incurrió en algún exabrupto. La contrapalabra, Ari, tenés lo de Vicky Cipolitakis, tenés. Sí, te digo rápidamente porque hablamos con Vicky y lo que dice, ella está enojada, dice que es muy fuerte todo esto que está viviendo por Salvador, que está criándolo con mucho amor y solita, haciéndose cargo de todo, ojalá todo se arregle pronto por el bebé, todo mal hace este hombre, innecesaria más violencia, todo está demostrado, no hay mucho que hablar, a su hijo dos veces lo quiso dejar en la calle, hay fotos, videos, que está todo en la justicia y que estuvo tres meses guardada para tratar de que esto se solucione.